Ok, 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 el chingón de letras, se hizo la conecta, desde aquí, con San Luis Potosí, hasta Laredo, Texas, con el ángel flow, ya sabes. Sigo sonando de este lado, representando tres colores, y digan lo que digan, a mi no me ha importado, orgulloso siempre he estado, verde, blanco y rojo, forman 32 estados. Los mexicanos, ya sabes del nacido, orgullosamente potosino, levantando la bandera, donde quiera, hasta Laredo, Texas, desde adentro hasta afuera, le seguimos haciendo ruido, desde la frontera, para toda mi raza, ya de veras. Le sigo metiendo machín, bien cabrón, ahora vengo con el ángel flow, ya sabes quien soy, que es el chingón, representando el color de mi nación. De orgullo moreno, trayendo el veneno, esto va sin freno, y quien dijo que no, esto va a retumar estéril, porque se juntaron los meros buenos, esto es extremo, que siento que me quemo. Tráite mezcal, un tequila, limón y sal, que aquí todo se va a rifar, unas caguamas para cotorrear, que esto apenas va a comenzar, una carnita para festejar, con toda la banda, el ambiente. Con toda mi gente, que pongan roles de chente, y las decadetes, aquí no aceptamos sojetes, aquí le ponemos de frente, si quieres pues vente, ya sabes como somos, pero nunca me olvido de donde soy, no importa donde voy, mi orgullo lo llevo en mi corazón, y por alguna razón estoy donde estoy, nunca me aguito, siempre me gusta cotorrearla chido con mis jomitos, mi pan jale nunca me rajo, del viejo traigo consejos, me ha tocado su vida si estar abajo, mientras tanto que siga solo. Representando, tres colores por todo el estado, y norte del área sin freno. Representando, los tres colores, marquingón, el verde, blanco y rojo, y el que diría que no, que vaya la verdad, acabamos con los compás, en los fines de semana, nunca faltan, ya se la saben, ¿Quiénes en aquel flow? El joquero que sigue retumbando bocinas, estas son mis fotos y Veracruz y otros países, no me olvido de mis raíces, 100% mexicano, a mucha honra, hoy no más, Pásate un mezcal con alguito para festejar, que vamos a retumbar, en varios estados próximamente. Que no falten las babies, en el pachangón, como todo mexicano, México lindo, de donde son mis raíces, un saludo para mi madre y mi padrastro, Que sigue firme protegiendo a la familia, como todo mexicano, y para todos los que siguen apoyando, un saludito. 100% mexicano, México lindo, de donde son mis raíces, y a tres años, ¿Quién más? El ángel, flow, desde el libro de la botella, hasta San Luis Potosí. ¡Gracias!